Hola Latinoamérica, bienvenidos a Fox Sports. Y estamos en la rural en Palermo, en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Parece mentira que haya pasado un año. El 18 de enero del año 2009, estábamos cerrando aquí justamente este Dakar, que ahora es el 2010, el Dakar del Bicentenario de Argentina y Chile, que ha sido un éxito tan importante, tan rotundo, como lo fue también el del año 2009. Bueno, un evento deportivo que reunió a Argentina, Chile, a millones de personas a lo largo de toda la ruta. Y hay muchísima gente también, miles y miles de personas aquí en la rural de Palermo para ver la coronación. Les presento a Ricardo Delgado, que nos ha acompañado todo este rally Dakar-Argentina-Chile 2010. Ricardo, y llegamos al último día del Dakar. Bueno, contento de participar también de esto. Bueno, y apuntando a lo que vos decías, un poco hablar de... Parecía imposible que lo de 2009 se pudiera superar. Sin embargo, creemos que lo de... Atención, porque llegamos ya a los pilotos de punta. Ahí está el ganador del 2009, Ricardo. Exactamente. Y el perdedor, el gran perdedor de 2010, porque creo yo que tanto él como su grupo de gente se... Poa, Onda, La Tercera, Darko, o sea, son muchas las marcas que creyeron en nosotros, que nos ayudan a hacer realidad nuestro sueño. Así que a todos ellos muchas gracias. Y también a los amigos, a mi familia, que son los que más sufren. ¿A dónde va este premio? A la casa. ¿En qué lugar importante? Tendremos que buscar un sitio especial para este, pero espero que no sea el único, sino que el primero de muchos. Felipe, muy bien. Jaime, un récord, por lo que me contaba tu hermano el otro día. ¿Rally que corres? ¿Rally que terminás? Sí, la pura verdad. Yo soy un... Hasta el final lucho por mis objetivos. Me considero una persona con las cosas muy claras y nunca me voy a vencer, aunque tenga el problema que tenga. Lo arregló. No fue un acá muy exitoso en términos de los problemas que tuve, pero lo importante es que logré salir adelante. Estoy muy contento porque el año pasado tú me estabas entrevistando acá y estaba muy triste por lo de Felipe, por lo de Chaleco. Ahora Felipe recibiendo su merecido premio por dos años de sacrificio para obtener esa medalla. En mi caso yo estoy contento porque también tengo la mía, mi sacrificio. Aquí está todo mi trabajo representado en esta pequeña estructura de metal. y feliz porque Felipe Chaleco en un minuto más va a subir a recibir merecidamente su tercer lugar. Estamos contentos con Felipe, estamos viviendo un sueño. Todo cuando uno trabaja es verdad, las cosas resultan. Hay mucha gente que nos ha apoyado, mucha gente que ha creído en nosotros y que se ha dado cuenta que estos dos hermanos tienen un potencial increíble y que representan a muchas personas. Ahí están posando, posan allá lo ven. Ahí están Julio Stanguet, Eduardo Alan, Daniel Mazzucco, Bernardo Graue, Martina Mengual, Sergio Pascual. Abajo están Federico Cola, Ricardo Bolero, Santiago Hansen, Pablo Abusín y también Pablo Pascual que si bien no terminó, allí están con la bandera Argentina y sus medallas. Argentina, Argentina, Argentina. Subiendo los Patronelli, señores, Marcos y Alejandro Patronelli en lo más alto del podio, primero y segundo, los argentinos en cuatriciclos haciendo historia. Ricardo, nunca un piloto argentino había ganado el Dakar y lo hizo Marcos Patronelli este año. Y además emparentándose con los apellidos de sus más honorables rivales y competidores, Carlos Sanz, Cyril Depré y Vladimir Jaguin. Exactamente, ahí está Marcos con toda la emoción. Vuelan los papelitos por el aire. Al lado Alejandro también parados con las banderas argentinas, con los cuatriciclos que dieron toda la vuelta de 9.000 kilómetros y el público verdaderamente de pie aplaudiendo y delirando con los Patronelli como muchos dicen los patrones del Dakar. Histórico por ser el primer argentino que gana un Dakar. Histórico por ser dos hermanos, histórico por ser los primeros sudamericanos en lograrlo. O sea que todo tiene que ver con la historia. Seguramente una página inolvidable, no sólo para ellos, sino para todo el público que los disfrutó. Han mantenido en vilo a todo el público en Argentina y en Chile. La gente ha disfrutado, ha sufrido en los momentos malos como el del sábado pasado, el sábado anterior, el día de descanso que no fue de tan descanso. Y finalmente ha gozado con la victoria de estos jóvenes de Las Flores, de la provincia de Buenos Aires. Le quiero mandar un gran abrazo también al amigo Hernán Mutti de Fernández Branca, que yo sé que está muy feliz por esto. A Ricardo de Estefano. Escuchen, escuchen. El año pasado. Exacto, tal como le pasó al hermano el año anterior. Y ahí bajan de la rampa y a ver qué van a hacer para que la gente termine ya de delirar en la tribuna. Las vueltas con los cuatriciclos. Llegaron juntos, ganaron y se van juntos los hermanos Patronelli. Los héroes del pueblo argentino. Ahí está saludando Marcos. Miren la gente, ¿no? Imponente la cantidad de público. A pesar del enorme calor, debe estar haciendo más de 33 grados. Miren lo que están haciendo allí. Sí, una consagración que merece de todo este tipo de cosas. Querían enterrar las ruedas traseras. Bueno, lo lograron allí enfrentados con los cuatriciclos. Y además le dan a la gente verdadera noción de qué se trata esto. Con qué vehículos cruzaron el desierto de Atacama, nada menos. A veces me encontraba con pilotos parados en los lugares de reabastecimiento y ellos me decían, digo, yo primero les decía, vamos que faltan 200 kilómetros, ya estamos. Y por ahí te contestan, sí, pero y todas las etapas que faltan, o sea, vienen arriba del cuatriciclo quizás pensando en todos los kilómetros que tienen que hacer todavía y no en los 50 metros que están adelante, que es la piedra que tienen que no chocarse. Así que creo que con la mente llevamos las cosas con Marcos lo más seguras posible y de esa manera, lo más tranquilos posible. Ale, mientras vemos también en imagen, además de ustedes, que lo están premiando a Chaleco López, el chileno que también subió al podio, un orgullo para Latinoamérica. Chaleco es un maestro. Un maestro, sí, la verdad que sí. Te quería hacer una última pregunta y es, en esa rotura que tuviste en la primera parte, ¿ahí se definió que no pudieras pelearle a Marcos en la carrera? Sí, yo nunca le iba a pelear en la carrera a Marcos, pero nos alejó en tiempo, es como vos decís. Pero y si llegaban a un minuto o a 30 segundos al final, ¿qué hacían? ¿Se ponían de acuerdo entre ustedes? Sí, para llegar 0 a 0 los dos, ¿no? Y que decida la organización quién es el que gana, eso estaría bueno. Bueno, lo pueden practicar el año próximo, o en Sudamérica o en África, donde sea. Sería muy lindo, la verdad que sería espectacular, es muy difícil, ¿no? Ustedes saben. Bueno, vos sabés que tu padre, hace muy pocos días, nos dijo que ustedes venían en general a un 60-70% de las posibilidades. Sí, es así. ¿Era así? Es así, es así. Creo, las primeras etapas las hicimos a fondo. Cuando ni bien salimos, que el 4 era todo nuevo, teníamos los motores todos 0, creo que levantamos el pie de nido entre la polvareda. Y realmente esas cosas, si no te las explican, por ahí te hacen tener un gran accidente, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos. Bueno, muy buena explicación, Alejandro. Felicitaciones para vos también. Y a disfrutar este segundo puesto y la victoria de Marcos, y bueno, el haber sido acompañado por toda la familia. Sí, la verdad. Claudir ha ganado brillantemente en la ruta a la carrera, acelerando. El año pasado no le pudo pelear a Marcos Má. Y ahí está Ciril Depré, el ganador de las motos. Vino por la revancha y la consiguió. Tercer Dakar para el bolsillo del francés. Tramó muchas lágrimas a la llegada a San Carlos de Bolívar. Ahí está, subido a la moto, como se dice, ¿eh? Aquí sí que se subió a la moto. Merecido el aplauso, el festejo del público y el festejo de Ciril Depré en la rampa. En lo más alto del podio ha ganado su tercer Dakar. El primero en 2005, luego en 2007 y ahora en 2010. Y para los que no lo saben, ganar el Dakar es ser campeón. Ser campeón. El Dakar en sí mismo es un campeonato. Son 14 carreras. Cada etapa es una carrera. Lo habíamos dicho por Fox Sport. El recorrido total del Dakar tiene el doble que una temporada de Rally Mundial. Prisiones, antes que nada, un gran trabajo. Viniste por la revancha de la frustración del año pasado. No sos un piloto de salir segundo. Querías ganar y ganaste este Dakar, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos contentos porque es mi pasión la moto, es mi vida el Dakar y el Rally. Y la verdad es que con todo el trabajo que hemos hecho, hemos cuidado todos los detalles y hemos pensado desde meses que se podía hacer, se podía ganar aquí. Pero hoy es la verdad, es lo que hemos logrado. Hemos pensado este día particular de subir y de recoger este trofeo. Y es una lucha y un trabajo gigante de todo un team, todo un equipo. Y estoy muy orgulloso para... Estuvieron a punto de ganar el Dakar. Terminaron apenas a dos minutos, doce segundos de su compañero de equipo, Carlos Sainz. Después de algunas discusiones, se abrazaron, se saludaron en el final. Y ahí está el segundo del Dakar del Bicentenario. Y como corresponde a una gran manifestación deportiva, este fue el peor rival que tuvo Carlos Sainz, su propio compañero de equipo. Es un gran piloto y es una gran persona, hay que decirlo. El catarí, amable como pocos, realmente un hombre muy educado y que, bueno, le dispensa tiempo a todo. Ahí está Nacer Alatilla y Timo Gottschalk, su copiloto, su navegante, del que Nacer habló maravillas. Dijo que estaba encantado con la navegación de Timo. Mientras tanto, Miller y Pitchford están arriba del techo del Tuareg, festejando el tercer lugar en el podio, en Buenos Aires, donde ha terminado el Dakar con la última parte de enlace en la noche de ayer. Son Ferrari, ¿cómo encaja esto tuyo? ¿Que has tenido ya algún tipo de repercusión de tu país? Hombre, es difícil hasta que no vuelves medirlo. Sí sé que por lo que ha hablado con España está la gente contenta, satisfecha. Sobre todo mis amigos que han hablado con ellos, pues te puedes imaginar, mi familia, encantados. Y bueno, seguro que cuando vuelva, pues a lo celebraremos.